Listín Diario presenta Reflexiones del Domingo Reflexiones del director para el domingo 21 de mayo ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Estas son nuestras reflexiones Periódicos a la carta Como cualquier menú de restaurante Los periódicos a la carta y las revistas también Eran dos de los más amables y útiles atractivos de los viajeros en las aerolíneas Para los que iban en cabina de primera clase Los diarios o magazines del país de origen del vuelo Se servían en una bandeja a elección del pasajero Para los que ocupaban las clases económicas o de turistas La colección se colocaba en una meseta en las puertas del aparato También a la libre elección de los interesados En el caso de las salas privadas de espera o VIP Que se asemejan a un mini restaurante con todo incluido Los periódicos y las revistas en varios idiomas Copaban grandes estanterías Pero estos plus ya no existen como tales Es la muerte lenta de uno de los hábitos más usuales En los entornos aeroportuarios Y en las ofertas gratuitas de los vuelos comerciales Los impresos han sido sustituidos por las tabletas Los móviles o las laptops Para los cuales se adicionan puntos de condición eléctrica En los asientos o paquetes de internet Pero en estos la lectura de textos no es lo primordial Sino los videojuegos, las películas o la música Servicios que ofrecen por default las aerolíneas Para matar el aburrimiento Por eso me extraño sobremanera ver a un pasajero En un vuelo de Viena a Madrid hace pocas semanas Leyendo pacientemente un tabloide austríaco Creo haberme topado entonces con un personaje en vías de extinción Y solo por la sorpresa de presenciar esa rareza Me atreví a tomarle una foto discretamente Para conservar esta huella única de ese momento Cuando el avión llegó a su destino El hombre dejó el ejemplar en la bolsa del asiento delantero Y para saciar mi curiosidad periodística Lo tomé de souvenir y lo traje conmigo Al desaparecer de la vista los habituales impresos de cortesía Que se ofrecían a los pasajeros Nutridos de reportajes, imágenes y pasatiempos Los lectores han quedado privados de conocer algo de las noticias Y realidades cotidianas de los países que han visitado Este es el resultado de un fenómeno mundial Que gradualmente ha ido desplazando el formato papel De sus antiguos kioscos De la venta de los pregoneros Y ahora también de las bandejas de los vuelos comerciales Para desconsuelo de los tradicionales lectores Pero, ni modo Listín Diario presentó Reflexiones del Domingo ¡Gracias!